de vuelta en market economía y negocios el director ejecutivo del INAPA Wellington Arnault supervisó personalmente la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en partido de Dajabón nuestra compañera, nuestro compañero Carlos Bueno con los detalles a buen ritmo marchan los trabajos de construcción de la planta de tratamiento del municipio de partido es la tercera vez que el director ejecutivo del INAPA Wellington Arnault visita esta importante obra enclavada en esta localidad escuchemos lo que dijo el director ejecutivo del INAPA en el municipio del partido luego de haber realizado un recorrido tanto por el partido como también por la provincia de Montecristi de supervisión como marchan los trabajos de construcción de varias plantas de tratamiento que se están construyendo en partido y también en Montecristi de igual manera algunos comunitarios ven como positivo al ritmo que marcha la planta de tratamiento de esta localidad de partido en la provincia de Dajabón todo el mundo sabe lo que ocurrió aquí con los fondos para hacer este acueducto de manera que han pasado dos o tres contratistas gracias a Dios ya ustedes están viendo cómo va este proyecto está en un 75% en los próximos meses estará listo y por fin ya los ciudadanos de este municipio de partido tendrán su agua potable en cada hogar como prometió el presidente de la república gracias a Carlos bueno el ex presidente del senado y experto en energía Ramón Albuquerque considera que la modificación a la ley de hidrocarburos es necesaria y demanda y demandada por diversos sectores aunque no contribuirá a reducir en estos momentos el precio de los combustibles no obstante consideró exagerado el precio actual de las gasolinas y otros carburantes porque no se corresponde con el costo del petróleo en los mercados internacionales considera exagerado que el galón de gasolina esté costando 235 pesos si se compara el precio actual del petróleo lo que a su entender está generando un enredo numérico y confusión al consumidor la federación nacional de trabajadores del comercio y la economía informal hizo un llamado al ministro de medio ambiente para que cesen los desalojos de los vendedores artesanales de las playas de la zona este del país Edwin de la Cruz con los detalles Thomas Sherry Morel presidente de la federación dijo que ya han sufrido dos desalojos en lo que va al presente año afectando hacia más de 600 trabajadores que dejarán de llevar el sustento a sus hogares de este desalojo inhumano estamos hablando que en tiempos de pandemia es una población de más de 600 trabajadores que van a dejar de recibir el sustento de su familia con la apertura del turismo más de 600 trabajadores directos sin mencionar el régimen de dependencia pidieron al presidente Luis Abinader intervenir para que impida lo que definen como un abuso el ministro de medio ambiente y advirtieron que se manifestarán con protestas para preservar su derecho al trabajo en las zonas turísticas del país estamos coordinando un encuentro para en la próxima semana nosotros decidir y ir junto al palacio al palacio nacional a reclamar lo que es el derecho que le asiste a estos ciudadanos para ocupar esas áreas como decimos el derecho es partiendo de que tienen más de 30 años ocupando esta área y las autoridades tanto del turismo como del ministerio de medio ambiente están hace tiempo dándole el seguimiento para que estas personas sean reubicadas en una área donde no estorbe lo que es el entorno tanto del turismo como también la propiedad privada el ministerio de medio ambiente y recursos naturales dio inicio al plan de rescate ambiental de la playa cabeza de toro en el distrito municipal verón punta cana con el retiro de decenas de locales comerciales ubicados a menos de 60 metros de la pleamar en violación a la ley general sobre medio ambiente 6400 la intervención fue realizada por miembros del servicio nacional de protección ambiental cempa en unos 800 metros de la playa pública que ha sido ocupada durante más de 20 años de manera ilegal dicen ellos por vendedores ambulantes y comerciantes artesanales el presidente del consejo nacional de trabajadores dominicanos a como ramos lamentó que los desvinculados de la administración pública no estén recibiendo sus prestaciones laborales nuevamente es donde la cruz tiene la historia jacobo ramos dijo que es lamentable que en cada cambio de gobierno se produzcan tantas cancelaciones de trabajadores en el sector público sin que además se tenga la previsión del pago de las prestaciones laborales todos sabemos que de manera lamentable la república dominicana es un país clientelar que cuando se produce un cambio de gobierno vienen las famosas cancelaciones en la administración pública ya eso es una constante en la historia de la república dominicana ojalá y podamos ir hacia un ambiente en el futuro de desarrollo del país en donde esto no se produzca un nivel de institucionalización de la república dominicana donde las leyes se respeten el presidente de la cntd afirmó que dentro de la crisis que genera la pérdida de un empleo la entrega a tiempo de las prestaciones laborales debiera ser la práctica frecuente para así aliviar la falta de recursos en los hogares de los desvinculados que es una realidad en la república dominicana donde se produce un cambio de gobierno el hambre cambia de casa porque cancelan de manera general prácticamente a todos los empleados del sector de la administración pública nosotros entendemos que en ese marco de esa conducta que hay en la república dominicana reitero clientelar lo que se debe propiciar es que si se desvinculan se le entreguen sus prestaciones laborales para que la gente con esos recursos pueda de alguna manera sobrepasar lo que representa el que una persona sea despedida de su empleo las quejas por falta de pago de prestaciones laborales están a la orden del día donde miles de empleados han sido despedidos y aún sin recibir sus prestaciones laborales muchos casos luego de varios meses situación que lleva a protestas y hasta acciones más atrevidas como el desnudo que hizo Wendy Josefina Hernández frente al Palacio Nacional en reclamo de que el Ministerio de Obras Públicas le pague sus prestaciones laborales gracias don Edwin de la Cruz el presidente de la Asociación de Importadores de Acer el presidente de la República Dominicana se quejó de prácticas desleales apoyadas por sectores del gobierno que colocan dumping a las importaciones de acero con el interés de eliminar a empresas dedicadas a este tipo de importaciones en beneficio de otras de nuevo el experto Edwin de la Cruz con los detalles Nelson Beltrán afirmó que los importadores de acero del país viven constantes ataques que buscan llevarlos a la quiebra por la colocación ilegal de sobrearanceles que encarecen las importaciones de estos insumos de construcción aplicándoles los llamados dumping se llegó un momento y ahí fue donde yo hice la advertencia de que estaba por lo pusieron aquí por debajo del costo porque buscaron el costo de importación de nosotros lo bajaron aquí por debajo del costo que eso sí es dumping para desaparecer que de hecho algunos de nosotros hemos tenido muchísimo inconveniente para traer acero porque desde que usted trae acero a República Dominicana inmediatamente encuentran la forma de bajarlo Beltrán dijo que una forma de que el precio del acero para la construcción baje de precios es eliminando el dumping aquí se le aplica apenas entre un 15 y un 20% a la transformación que calentar esa varilla y cortarla calentar la palanquilla y cortarla no es más nada de ahí entonces no pagan arancel nosotros los que traemos varillas tenemos que pagar el 20% de arancel y en los casos que le dije de los países de donde importamos que le han puesto dumping tiene un sobre arancel que ronde entre los 14 y el 18% si el gobierno quiere que la varilla aquí tome su nivel lo único que tiene que quitar el dumping el presidente de la asociación de importadores de acero hizo estas declaraciones en el momento en que sectores vinculados al sector construcción reclaman solución al alto costo de estos insumos y como esta sección perteneció totalmente a Edwin Veracruz vamos a finalizar con él y las noticias internacionales en Estados Unidos Paper anunció que acordó comprar la empresa emergente israelí Corp especializada en infraestructuras de seguridad para activos digitales lo que supone un paso más para acelerar y ampliar sus iniciativas de apoyo a las criptomonedas Paper indicó en un comunicado que Corp aportará conocimiento técnico a autoridad de negocios de blockchain criptomonedas y divisas digitales recientemente creada con la que busca definir el papel que tendrán las divisas digitales en el futuro de los servicios financieros y el comercio en Nueva York un año de pandemia ha golpeado a la mujer trabajadora más que a nadie en el mercado laboral de Estados Unidos y revela que su impulso por la igualdad se ha construido sobre un castillo de naipes que ha ido cayendo durante lo peor de la crisis sanitaria mientras cuidaban a sus familiares enfermos o hijos y que fuerza a desandar irremediablemente años de progreso pese a presentar un porcentaje menor de la población activa y pese a los avances de las últimas décadas desde que comenzó la pandemia este enero más de 2.5 millones de mujeres estadounidenses han abandonado el mercado laboral frente a 1.8 millones de hombres en Europa los ingresos brutos por hora de las mujeres fueron en el año 2019 un 14.1% inferiores a los de los hombres en la Unión Europea informó la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat este desequilibrio varió entre los estados miembros del bloque comunitario con una mayor brecha registrada en Estonia con 21.7 Letonia 21.2 Austria 19.19 y Alemania 19.2 en contra la diferencia salarial que perciben los hombres y mujeres es menor en los países como Luxemburgo 1.3% Rumania 3.3% Italia 4.7% y Bélgica 5.8% para Market Economía y Negocios Edwin de la Cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!